Familia, estamos muy preocupadas porque mi Adri tiene muchos calambres en la parte baja de la barriga ¿Qué sientes mi amor? Hay unos calambrazos aquí, como me hace recordar cuando tuve a Salomé No, no digas eso mi amor, Dios mío Pero si sienten esos calambrazos aquí abajito En este momento mi Adri apenas tiene 7 meses y medio O sea, si pueden hacer la baby, pero todavía hay un poquito de riesgo, ¿cierto? Entonces por eso digo como que no digas eso amor Yo creo que hay que ir al médico mi amor, para que te revisen, que no estés dilatando o algo así, ¿no? No, vamos, es que puede ser normal o puede ser que no se sabe que ir a hacer una ecografía para revisar Sí, te voy a ir a hacer una ecografía Deseenos suerte, familia y bueno, lo que Dios quiera Pero ojalá todavía que mi niña no nazca porque no es tiempo Ya llegamos aquí a urgencias, familia Y Adri sigue con mucho dolor Esperar a que nos atiendan, a ver qué nos dicen ¿Qué te dijeron amor? No, que yo vengo a un ginecólogo a revisarme y que también van a revisar ya el corazoncito Pues van a escuchar el corazoncito del bebé y van a mejorar los signos vitales y ya Esperemos a ver qué pasa, familia Mi vida, todavía no se va a nacer, pues Oye Oye, mi amor Papá te ama Mira cómo te mueves ¿Te gusta que papá te hable? Dime Mi reinita Yo te espero ahora con muchas veces, pero pues Todavía no O tú qué dices, sí No, todavía no Todavía no, mi amor, ¿vale? Por favor Quédate de otro mesito más y ya Un mesito Te pido un mesito Como mínimo, pues ¿Vale? Te amo mucho, mi amor Te amo, papá Papá te ama mucho Le acabaron de poner esto a mi Adri Family Como para monitorear que Como que no esté en trabajo de parto Si me entienden Aquí están saliendo unas gráficas Que no entiendo, obviamente Pero nada, ya sea mi Adri Por favor, ¿cómo sigues con el dolor, ah? Estás así quieta, no siento nada Es cuando me muevo Así acostadita no sientes nada Es cuando caminas, ¿no? Bueno Esperemos que Que nada Que esto sea normal La baby todavía no puede nacer Tenemos siete meses y medio Pero lo que Dios quiera Y acá mi Adri Tiene que apretar esta cosita Cada vez que se mueve La baby, ¿cierto, amor? Dios, Dios, Dios Por acá está mi Adri Durmiendo Está cansadita Nada, familia Ahora vino la ginecóloga Nos dio buenas noticias Porque no está dilatando Eso es muy buena noticia Es decir que La baby no nace hoy ¿Cierto? Pero sí Estoy preocupadito Porque mi Adri sigue Con mucho dolor En esa parte baja Y le empezó a dar hoy Entonces sí Esperando Ahora le van a hacer Como tipo una ecografía A ver qué Como un rastreo Se le llama eso Y ya pruebe el resto Bien Un poquito más tranquilo Porque no está dilatando Pero todo muy bien Ahí está Tranquilita mi niña Tan linda que se ve Le acabaron de poner Estas dos cositas A mi Adri Creo que esto es para monitorear Que no está en trabajo de parto Tengo que hundir este botoncito Cada vez que la baby se mueve Mientras que dos cositas Están ahí en la barriguita Aquí van saliendo Unas gráficas Que obviamente No entiendo nada Yo se los creo Que eso sea normal Family Mi niña todavía No está a tiempo Para nacer Hay una cosa Con el embarazo La barriga va creciendo El útero también Y eso va haciendo Que nunca le comprima Nervios y estructuras En la pelvis Entonces eso puede generar Ciertas molestias Como calambres En algunos momentos Y en muchos lugares Entonces probablemente Eso es lo que está pasando Por ahora Ni esto nos está mostrando Pues como las contracciones Ni lo que ella está refiriendo Incluso pues Nos está diciendo Nos está Bien, pues Que no son contacciones Bueno, no sé Si escucharon la ginecóloga Pero nos dijeron Que Adri nos está dilatando Eso es buena señal En ese momento Llevan a Adri y familia A hacerle un rastreo Vamos a ver Cómo sale todo Entonces le está pegando Nargadas Entonces no está dilatando Todo eso ahí No está dilatando Todo eso está bien La bebida se le viene Y no se ve que tal Está muy bonito O sea, puede ser fácil Si no tú te dices Que algo más Los vamos a poner como yo Es como una presión Pues el mismo peso Y lo grande que está la bebé Pues hace la presión Ahí abajo Estaba muy feliz Porque ya le van a dar De alta a mi Adri Como escuchaban a la doc No es nada grave Es algo normal Qué felicidad No es nada grave No es nada grave No es nada grave Pero lo que justlauf